Hola chicos como estamos? Les saluda el Ninja Pollo y aquí estamos con un video que quería mostrarles Es un montaje a modo de una compilación de mis momentos, mis primeros momentos en multijugador de Arma 3 Ustedes saben que le tengo miedo y respeto porque este juego no perdona Pero ya se ha vuelto de mis favoritos junto con Battlefield 4 o Battlefield, la serie de Battlefield en general Y vamos a ver como nos fue, como me fue, los estrés que uno pasa cuando está jugando esta cosa, este monstruo Es el modo de juego de Rey de la Colina y bueno, ustedes verán como me fue Porque honestamente creo que muchas veces me patearon el trasero, pero aún así quería compartirles estos momentos Así que sin más ni menos, los invito a ver este video Están disparando, ya nos están disparando carajo Wow, ahora estuvo muy cerca No se fue de alguien, eso no fue de mis compañeros Eso no fue de mis compañeros Au Es que ya Me acobí por ahí Puto Uy son dos, son dos, son dos, uno con niña Uy que no me ha dado Granada Uff Uff Au Está atrapando la pared Oh Está atrapando la pared Au Pódrete, pódrete, pódrete Ok Ah, no cabrón No Amigo, amigo Ah Ah No, mueres tú Mueres tú, puto Ah Uff Uff Ah Ah Carajo Bueno No sabía ser amigo o enemigo Que suelito que se escucha Que es Wow 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 Esto que es mortero Que demonios es Wow Carajo Uh Alguien se movió Alguien se movió Ay Se fue una maldita granada Este calibre no entra tanto Pero no hay que alentarlo Ojalá de ahí Salga airoso el compañero ¿Ese fue enemigo? ¿Ese fue enemigo? Sí Sí, enemigo Oh Uh Maricón Muerto 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 Demonios Pollo, Pollo Tienes florecitas Eres el florecito Cállate Que no puedo salir Mienza No puedo salir De esta estupidez Pollo Eres una florecita Que hace tonterías Esa Garn Ay Aquí no se puede flanquear Como en Battlefield Es un albur Flanquear aquí O vas bien O En el plano Te topas con todos Los enemigos Te la regresan rápido Compañeros Escucho una recarga Yo escucho una recarga Por aquí Vamos a seguir adelante Ay Ay no mames Me están disparando Me están disparando Corre, 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 corre Uff Uff No Todos los golpes Escuchan atrás Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso fue un enemigo Eso fue un enemigo Estoy seguro Estoy seguro que fue un enemigo Están atrás de mí Sí están atrás de mí Oh 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 maldito desgraciado Vamos No 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 Ay Bendito diseño De Volpop Me encanta Su ruido Sombra, 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 sombra Uuuu Ay cabrón Tres al hilo Ay 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 Creo que eran los que estaban disparando desde acá atrás Ah Oh Acabo ¿Por qué le están diciendo que se detenga? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No No Gaby 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 No 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 Ay No 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 Ay Oh ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Uhhh! Esto es para que se estrelle el pobre, ¿no? No, no. ¿Te imaginas así fuera en Battlefield? No, pues no. Nadie podría hacer nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísimo! No, no le pegues al helicóptero, por favor, compañero. Por favor, no lo golpees. ¡Ni con las aspas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Aaah! De cerca a estos güeyes. ¡Aaah! Cerca. Vamos para allá Ahí Ábrete Mames, ábrete No, no te cambies de arma, pendeja Ábrete ¿Cómo carajos abro la maldita reja? No te agaches, imbécil Abre la reja Oh Oh Bueno ¿Qué es eso? Oh, demonios ¿Qué fue eso? Uy, le pegó muy cerca Le pegó muy cerca Oh Creo que era un tanque Ah Sí, fui yo Quien murió, imbécil Ay, no, Gaby, la verdad es que Estos chicos Estos chicos, de verdad Realmente tienen talento Sí, mi respeto, ¿eh? No es nada más eso Ay, en serio ¿Qué hizo, coño? Mira que bien da las curvas Aunque creo que está muy cerca No debería estar sacando tanto No, es que no debería de sacar tanto Eso, aléjate, aléjate Aléjate Bien Oh Nos dio un tanque ¿Qué demonios nos dio? Oh Enemigo Enemigo Ah, chicao Carajo, carajo Compañero Compañero, sí Compañero Oh, lo mataron Según escuché que se podía revivir ¿Sí se puede revivir? Ah, sí Ok Vamos Según me estoy recuperando No, ¿por qué se calenceló? No, no te canceles No te canceles Oh Oh, mi primer revivido en arma Eh, dame Ay, eso fue la cabeza Carajo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Le volaron Las llantas en el spawn Ay, pedazos de imbécil Vámonos en la motoneta No, en la cuatrimoto Eh, cuatrimoto Eh, motoneta Eh Eh Tranquilo Uh, tanque Vamos a ver a dónde vamos Ay, lol Lol, ve a ese estúpido No sabe manejar el tanque Qué estúpido Yo por eso entré, ¿no, Gaby? Sí No, es que no No jodas ¿Para qué vas a entrar A un vehículo Que no sabes manejar? Ah, eso de ponerle Dos orugas Como que no, ¿verdad? Dos orugas Eran una Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh A mí creo que voy muy rápido Nah Uy por aquí pero que no se vea tanto que no sea tan obvio casi con este color no se ve verdad ay pero hay sigo herido hoy sigo herido carajo operarse y no se escuchan golpes qué fue eso qué demonios es eso están disparando seca compañía está huyendo el tren no me recupero carajo escucha recarga a la derecha no hay compañías a la derecha definitivamente están por aquí ya no sé si hay un compañero a la derecha vamos a ver cómo nos va y arriba supongo que yo subiría igual de lento si llevara como 50 kilos de equipo verdad claro como no realismo no hay si mira que realista soy hay si mira me acuesto en un tejado de metal en pleno día soleado y no me pasa nada hay si hay si no y qué vas a hacer qué vas a hacer contra este calibre papá el y y y y compañeros están cercando al lado derecho y sobrevivió creo que los helicópteros tienen una cuerda, wow, si sobrevivió parece que el compañero, oh, murió, murió el compañero eso fue fuego de artillería, no me gusta esto, vamos a moverlos ay, no mames, no mames, no mames, agachate, 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 pendejo wow, compararme tantito, no, estoy herido, me vendo, me vendo, me vendo, me vendo no, pues si no, ahorita nunca se matan, ya ni modo, mira tupido, me estoy vendando enfrente de ti, no me mataste, tupido, muy bien, y la escalera, mames, casi me caigo, mames, acción, ruedita de mouse, mames, no me puedo bajar, no me puedo bajar, no me aparece la opción, bájate, wey, no me aparece la pinche opción eh, aquí me voy a quedar, no, no me sale, ay, 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 au ¿qué? what? what? ¿no me maté? ¿cuántas banditas he usado hoy? muchísimas no sé ni cuántas banditas hemos usado no mames ahhh carajo ay, ay, ay ay, qué bueno que mejor me morí, jajaja ojalá bien serio creo, ojalá ojalá que algún día aprenda a hacer esto no sé cómo demonios le hacen no, estos chicos sí son talentosos esos, esos son otro tipo de talentos wow que te vaya bien compañero ay, no me dejes, no me dejes ¿qué? ¿qué pasó? mames ¿qué putas fue eso? no mames lol, se cayó el helicóptero o el avión digo, el el camión lol se cayó el camión ay, no mames no mames no mames es como de llegar y ya me están disparando no mames no mames tienen altura para verme uy, no salgo por aquí me van a matar no, 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 no me van a querbillar no, 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 no amigo, amigo corre cabrón corre cabrón corre cabrón no seas tan gordo como yo, corre corre eso me siento a salvo no, 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 no voy por ahí me van a seguir viendo mejor no uh, esto estuvo cerca ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? no mames muerte sale a izquierda uff no me puede ser nada no mames no, no mames no mames cancélate, cancélate carajo pinche curación ah, carajo está ahí atrás está ahí atrás el marica comete a esta cabrón brota uy, creo que me hizo daño mi granada uy que rodeado a la derecha no sé si es compañero ah, si no me curo ahorita no es nunca córrele 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 ah, ahí te voy a cerratarse el desgraciado wow qué bueno que me curé si no me hubiera curado me hubiera muerto ahí estoy seguro que apenas a duras penas me pegó una o dos veces uff ok, hombre, vamos a la guerra ¿Qué? jaja son como perritos uy sí es cierto no jaja ha, 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 ha desean jugar armas por surrealismo el robo pues así se arrastró a mi perro cuando no lo limpiemos de la pooh jajaja creo que tiene gusano y comezón uff ya ve si es eso si ¡Wow! ¡Es súper sexy! ¡Sexy Man Post! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estúpidos. ¿Viste que es de noche, Gabi? Se veía un bonito. Ya ves que se veía un bonito. ¿Quieres ir a las turnas? No tengo idea. Yo creo que sí, debería de tener. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te dejan fallar! Un compañero me sigue. Se dispararon. Desde lejos, no se escucha muy seguido. Se fue desde lejos. Sí, no creo que está muy cerca. ¿Qué? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Está muy cerca! ¡Uh! ¡Está muy quedado! ¡Ah! ¡Están fuertes esos golpes! ¡No! ¿Qué hice? ¡No mames! ¡No mames! ¡Mi compañero está abajo! ¡No! ¡Curri, corre, wey! ¡Curri! ¡Uy! Lo maté Ay, ay, ay Ay, lo maté Uy, estaré vivo Podré revivirlo más bien Ojalá y si Ah, se fue ¿Cómo se van en las colinas? ¿What? ¿What? ¡Ábrete! ¡No mames, otra reja! ¡No se abre! ¡No se abre! Ah, es que tiene la perilla, es cierto Ok, no Ay, 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 ay Me estoy esperando Uff Vamos a ver, compañero Me está dando con todo ahí Supresión ¡Ese es! Se murió No se murió Ahí estás ¡Ja, ja, ja, ja! Bendito sea este diseño de Volpop Bendito sea Bendito sea A su compañero que disparó el RPG No, lo que sea No tengo una idea Pero yo sé que están aquí Yo sé que están aquí Es un Es una cuatrimoto ¿Puedo hacer el compañero? ¿Puedo hacer la dirección? Espérate ¿No ves? Automático, automático ¡No mames! No veo nada No veo nada Cuando disparo ¡Guau! Pues creo que es lógico ¿No? Pues Un disparo provoca luz Enfra Bueno, besando tú Mmm Muy bien Muy bien Amigo ¿Qué pasa si es un enemigo? Sabía que estaban aquí Eso Brin ¡Uy! Es lo bueno de sabérsela La roga, güey Que está, hermanos De descontrol Gracias, Volpop Sí, llegamos Están en la colina Están poniendo asegurados ¡Uy! ¡Uy! ¡Me empezó a pegar a mí! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡José, manté a sangre! Granada Muy bien ¡Ay! ¡Pero era el compañero! ¡Oh! ¡Murió! Sí, murió el compañero Pague esta chingadera ¡Carajo! ¡Cállate! Son Carajo Hace falta de costumbre ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Están aquí! ¡Wow! ¡Aquí arriba! ¡Aaah! ¡Sacto, perra! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uuuh! ¡Su presión! ¡Su presión! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Y cómo el chingados avanzo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un poquito más Un poquito más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Compañeros! ¡Venisparando a la derecha! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Están a mi derecha! ¡Aaah! Curarse Son disparos directos Son disparos directos, me están pegando Puto Muerto Como maricón que eres Otra vez Muy bien ¿Qué? 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 ¡Ahhh! Sí, sí Está en el flujo blanco tirado Pero están muy lejos ¿Será el compañero acaso? ¿Escucho una recarga? Sí, hay una recarga aquí Alguien recargó Creo que no debería estar haciendo esos ruidos con los arbustos ¿Qué se ven por aquí? Esa está recarga ¿Derecha? Está a mi derecha, carajón ¿Es mi compañero o es otro? Balas rozando Si me muevo, me va a ir peor No, mejor me queda Mejor me queda, sí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Púdrete! ¡Ahhh! No mames, si era un enemigo Si era un enemigo Si era un enemigo Compañero ¿Qué? 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 ¡No me lo estoy esperando! ¡No me lo estoy esperando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No mames! ¿Ah! Si, estaba rodando ¡Ay! Cobron, esas son granadas ¡Uy! ¡Púdrete! ¡Trágate esa cabrón! Mamis, no mamis No me debería acercar tanto Y te repito, Pollo Lo único que te faltaba era rogar Ay, cállate, babosa ¿Me acabas de decir gordo? No Solamente forma circular Mamis, tengo que alejarme de aquí Si yo fuera él, me iría a A rodear Sí, definitivamente me iría a rodear Bueno, si no me curo ahora, es nunca Una vez A lo que va No hay nadie Sí, murió mi compañero No lo voy a revivir esta cre Güey What? No mames Perra 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 Le dije que no se metiera conmigo Les dije Les dije Le dije que no se metiera conmigo Les dije que no se metiera conmigo